Esto se graba, obviamente, se graba para subirlo, weón. Gravity Falls ha llegado a su fin. Te lo juro, me alegro un culo demasiado si es que sacan algo de Gravity Falls. Cine sería. Estoy seguro de que todos recordamos con mucho cariño Gravity Falls. Lo vi el año pasado. Una serie animada donde dos hermanos van a pasar las vacaciones a la cabaña de su tío, ubicada en un pueblo donde pasan cosas muy extrañas y misteriosas que en cada capítulo tendrán que enfrentar y resolver. No exagero cuando digo que esta es una de las mejores series animadas en la historia de la televisión, o al menos de la historia de Disney. Sí, muy buena. Esta serie combina muy bien la comedia con el misterio, haciéndonos reír, pero también poniéndonos a teorizar y jugar al detective a pesar de la edad que teníamos cuando veíamos esta serie. Por suerte para los fans, recientemente se estrenó un nuevo libro llamado El Libro de Bill. Libro donde nos cuentan más sobre el universo de Gravity Falls, revelando que los Deeper y Mabel que conocemos fueron los únicos que tuvieron un final feliz, a diferencia de sus otras variantes en el multiverso. Incluso Bill llega a mencionar que algunos perdieron partes de sus cuerpos. Como siempre... Ah, no jodas que... Ah, seas pendejo. Billy siempre ganaba. El libro contiene easter eggs. Y el más importante, vienen los créditos del libro. Bueno, si no me equivoco, lo que habíamos visto al final de todo era de que Billy supuestamente había dicho en cámara reversa de que regresaba, ¿no? Donde aparece un enlace con la dirección este-nos-un-sitio-web.com Donde al entrar te pedía una contraseña. La contraseña era TJ-Ekleburg y al ingresar te dirigía a una cuenta regresiva que terminaba 10 días después de que se publicó el libro. Y hoy día terminó, hoy día terminó. El libro salió el pasado 20 de julio y la cuenta regresiva llegó a su fin hoy 30 de julio. Sí, oye, yo justo estaba escroleando en TikTok, huevo. Este... Y le paso a mis moderadores este... Esta captura. Les paso esta captura diciendo qué chuche está pasando. Y le pongo como que algo de Gravity. Y esta cuenta regresiva contenía... ¡Nada! Sí, solamente decía ahora y ya. Era todo lo que pasaba. Tuve que recargar la página y ahora se mostraba a Sus con unos cables tratando de solucionar el problema. Él nos decía que la cabaña del misterio estaba experimentando algunos retrasos y... Pero esto no... ¿Esto no será algo? ¿Esto no vendría siendo letras? ...que él se encargaría de averiguar qué cable va en cada lugar. Pero después me di cuenta que parte del cuerpo de Sus se podía cliquear. Y entre cada clic el texto iba cambiando. Con frases como... Chico, ese contador está desordenado. Supongo que estaremos listos cuando finalmente llegue el final de... ¿Matemáticas? Voy a vigilarte. Ahora eres el sitio web, amigo. Espero que nadie esperara nada demasiado loco. Jeje. Lo extraño es cuando Sus nos da un link a un PDF... De un libro de... ¡Nah, mío! ¡Qué cine la concha de tu madre, güey! ¡Qué bien hecho está! ...193 páginas... ¡Hala, mierda! ...el gran Gatsby. ¡Ah, de Gatsby! Sigan llegando, amigos. Mientras tanto, disfruta de esta excelente literatura mientras esperas. La gente dice que es el libro del verano. En otro texto, también nos daba un link que nos llevaba a un video subido por Disney Music hace cuatro días de un remix del soundtrack de Gravity Falls en Luffy. ¡Qué chévere! Y así más frases randoms iban saliendo de sus... ¡Y el tiempo iba bajando! Y otra frase extraña fue... ¡Ah, no! Subiendo ahora. Traté de mirar ese libro de Bill y solo era un montón de estática y las palabras... ¡Él es incorruptable! ¿Qué significa eso? No me lo puedo creer, amigo. Sabía que había algo más. Algo oculto en el libro, en el video de YouTube e investigando, di con la palabra... ¡Frame! No, amigo. Hay que ser bien sinceros. ¡Se mamaron, huevón! Lo bien que le está haciendo, ¿ah? Palabra que no era rechazada pero que tampoco llegaba a ninguna parte. Pensé que quizá la página estaba saturada y es por eso que no podía entrar con esta nueva contraseña. Me encontré otra captura de pantalla de la interfaz de la página donde ponía... Como una estrella al amanecer, una burbuja en un arroyo, un espejismo, un eco, un fantasma, un sueño. No sé si esto sea real pero quiero pensar que sí. Después la gente descubrió un canal de YouTube llamado Oregon Parks Department que el día de hoy había subido 12 videos titulados Gravity Falls Analog Horror. Estos videos presentaban una situación diferente en cada uno, mostrando a Bill hablando de personas desaparecidas en cintas pertenecientes al departamento de Oregon. Todos nos emocionamos porque pensábamos que estos videos también pertenecían a todas estas pistas pero al final resultaron siendo simplemente creaciones de un fan. ¡Oh! No amigo pinche fan me ilusionaste ese hijo de puta. Suario Kodic Art por la mañana publicó un tweet donde decía que había creado una versión analógica de terror de los tweets de nuestro buen amigo y guardabosques Gus Burnside y el departamento de parques de Oregon. Así que esto está completamente fuera de lo relacionado con la cuenta regresiva. Pero hay que emitirlo. Rey puto cine lo que dice el fan. Es iba volviendo a revisar Twitter vi una captura de Sus con los ojos de Bill. No, pero eso es fake. Fue así como loco empecé a cliquear a Sus hasta que por fin sus ojos cambiaron de color. Y ahora el texto tenía unos símbolos extraños que tengo Uy, huevón. ...entendido son símbolos de alquimia y la traducción de estos símbolos es So Many Questions que se traduce como Demasiadas preguntas. También otra cosa es que el título 18 de la temporada 2 El Raro Majedón fue cambiado por el título X P C V E A O Q No, amigo, no. Es que es increíble. F O X S ¡Qué puto increíble, huevón! ¡Qué puto increíble! O que supuestamente su traducción es Welcome Back que en español sería Bienvenido de nuevo. Oh, bueno, de nuevo. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento de la cuenta regresiva de Gravity Falls. Creo que todos esperamos el anuncio de una nueva temporada o de un spin-off. Creo que esto está siendo muy grande para que solo sea la promoción de otro libro. Esperemos que Alex Hearst y Disney hayan llegado a un acuerdo y volver a tener de regreso esta serie. Puta, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Cualquier nueva actualización se las iré trayendo en un próximo video y si el video te gustó por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000. O sea, fuera de joda qué bien está hecho Gravity Falls. O sea, qué bien hacen sus publicidades. O sea, porque te mantienen en intriga, te mantienen en pindinga para ver qué chucha va a pasar y todo lo demás. Imagínate que solo fue a un libro, ¿no? Tú te cortas los huevos. Sería increíble que sea una nueva temporada. Sería increíble. Si no es con el creador no quiero nada. Y sí, pues sería la idea que sea el creador 100%, ¿no? O sea, sería lo ideal. Pero bueno. Pero bueno. Acabo de comprar lo de Disney Plus. Acabo de comprobar lo de Disney Plus y es real. No, es que se maman. Se maman. Se maman. Se maman. Se maman. Increíble. Increíble. No, es que se maman.